Con esto saldrá mejor que con lo que usas, Lyshek, porque... Herr Director, yo solo le ayudaba a Lyshek a buscar con qué quitar las manchas de la bañera del Herr Comandant. Vete. Perdone, Herr Director. No tienes que darme explicaciones, Helen. ¿Sabes quién soy? Soy Schindler. Claro, eso he escuchado y... Usted ha venido otras veces. Ten, ¿por qué no la guardas en alguna parte? Vamos, tómala. Aquí me dan comida adicional. Si no quieres comerla, canjeala. O podrías dársela a Lyshek. ¿Por qué no te animas un poco? En mi primer día aquí... Él me pegó porque tiré los huesos que sobraron de la cena. Él bajó al sótano como a la medianoche y... preguntó dónde estaban. Para sus perros. ¿Usted entiende? Yo le dije a él y... No sé cómo lo hice. Es algo que nunca haría ahora. Y le pregunté... ¿Por qué está golpeándome? Y dijo, la razón por la que lo hago ahora... es porque preguntaste por qué te golpeó. Conozco tus sufrimientos, Helen. Ya no importa. He llegado a aceptarlos. ¿Aceptarlos? Un día, él va a dispararme. No, no, no. Él no lo hará. Lo sé. Hay cosas. Estábamos en la azotea el lunes... Lyshek y yo cuando vimos... al Jerko Mandán salir por la puerta del frente... y dirigirse al patio por la escalera... justo ahí, debajo de nosotros. Y desde donde estaba... desenfundó la pistola y... le disparó a una mujer que pasaba. Una mujer con un bulto. Le dio un tiro en la garganta. Solo era una mujer que se dirigía a alguna parte. Y no es que fuera una persona más... obesa o delgada o lenta o más rápida que los demás... y no logré entender qué... es lo que hizo. Entre más se conoce... al Jerko Mandán más se da uno cuenta de que no... hay reglas a las que se pueda seguir. No puede decirse a sí mismo... si sigo estas reglas, viviré a salvo. No va a dispararte porque gusta de ti demasiado. Le gustas hasta el punto de no permitirte usar la estrella. No va a dejar que nadie se entere de que él gusta de una judía. Le disparó a aquella mujer que pasaba... porque no significaba nada para él. Era solo una de la serie. No le complacía ni le disgustaba. Pero tú, Helen... Tranquila. No es esa clase de beso. Gracias. Ten. Sí. El vino. No, no, no